Si conoces a alguien que no le gusta pasar horas limpiando, recomiéndale estas 7 cosas para que pueda diseñar un espacio fácil de mantener limpio. 1. Que elija colores claros para la pared. No necesariamente tiene que pintar todo en blanco, pero, curiosamente, cuanto más claras son las paredes, menos se nota el polvo. Que pinte alguna pared en beige, por ejemplo. 2. Que evite los muebles de vidrio. Dile que las mesas y barandas de vidrio pueden parecer elegantes, pero requieren limpieza constante porque se ensucian con facilidad. Que opte por materiales que no requieran tanto mantenimiento, especialmente si hay niños en casa. 3. Que use bandejas, cestas y organizadores para mantener el orden. Que al regresar a casa ponga las llaves en un plato o portallaves, y los objetos pequeños en bandejas preparadas previamente. Esto no solo le facilitará la limpieza, sino que también las visitas estarán asombradas de lo organizado que está todo. 4. Que elija muebles de colores claros. Dile que en los muebles oscuros se nota el polvo más fácilmente. Los tonos como el roble claro son ideales si no le gusta limpiar con mucha frecuencia. 5. Que opte por suelos fáciles de limpiar. Que evite las alfombras, especialmente en áreas de alto tráfico como el corredor, el salón y la cocina. Que elija suelos de madera, baldosas o laminados, que son mucho más fáciles de barrer y trapear. 6. Que use organizadores para cables. Que dedique un espacio específico para los cables y cargadores, para que no anden enrollados y tirados por toda la casa. 7. Que instale estanterías abiertas pero prácticas. Que guarde esas latas de cerveza que ha estado coleccionando durante 20 años, porque acumulan polvo rápidamente y no se ven bien. Si no quiere guardarlas donde no se ven, puede usar estanterías con puertas de vidrio, para no tener que pasar limpiando cada objeto individualmente. Si conoces a alguien a quien no le gusta pasar horas limpiando, no dudes en compartirle este video. Y si tú quieres desarrollar buenos hábitos de limpieza, te recomiendo que hoy mismo bajes el libro Hábitos Atómicos. Yo aproveché a escuchar su audio mientras hacía mis labores y me ha ayudado a convertirme en una persona más ordenada y productiva. En este video te muestro cómo bajarlo gratis. Aprovechalo.